hola doneteros bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de azul soy alberto picazo y en este vídeo vamos a ver lo que es application insights y cómo podemos configurarlo y para que nos ayuda vale entonces para ello tengo aquí una página que es de la documentación de microsoft que nos dice con todo detalle toda la información que necesitamos yo voy a dejar esta página en la descripción del vídeo para que podéis echar un vistazo y porque vamos a verlo muy por encima vale entonces aquí o sea lo que la descripción vamos a decir lo que es pero aquí tenéis la información para que os la leáis y veáis todo lo que trae vale que está bastante interesante después aplicación insights bueno pues aplicación insights es un servicio que nos ofrece azure para capturar la telemetría completa de nuestro app service se configura de una forma muy rápida y sencilla y nos sirve pues como digo pues para para obtener la telemetría completa de errores solicitudes dependencias que pues que sufre nuestro app service también como pone aquí es extensible es decir que podemos extender la funcionalidad con un código propio pues no sólo podemos trazar lo que viene por defecto cuando tú instalas app insides sino que podemos crear trazas custom vale para por ejemplo si tuvo tengo un vídeo de cómo obtener el payload de una de una solicitud vale de un request porque no lo él no lo coge por defecto entonces todo lo podemos extender para adaptarlo a nuestras necesidades vale como funciona app insights pues hay que instalar un pequeño paquete de instrumentación en la aplicación eso lo vamos a ver ahora para que veáis cómo se hace en el portal de microsoft en el portal de microsoft el paquete de instrumentación supervisa la aplicación y envía los datos de telemetría al portal la aplicación se puede ejecutar en cualquier lugar no tiene que estar en azure eso eso también es importante quiero decir vosotros creáis vuestra aplicación de app insights en azure en azure pero no hace falta que la aplicación que vamos a obtener la telemetría esté en azure lo único que tenemos que hacer es configurarla para añadirle el número de aquí de app insights donde donde va a volcar toda la información de la app service vale no sólo puede instrumentar la aplicación de servicio web sino también todos los componentes de segundo plano y javascript de las propias páginas es decir nosotros viendo esta imagen pues tenemos nuestra aplicación nuestra aplicación móvil app service o lo que sea entonces aquí tenemos el servicio web con nuestra api o o servicios o lo que queramos entonces está estos servicios llaman a otros a otras dependencias como puede ser una base de datos como un proveedor externo o servicios en segundo plano pues todas estas dependencias también las recoge vale con lo que tendremos en una misma traza o sea en una misma métrica podremos ir tirando el hilo y ver que una solicitud ha producido una inserción en un repositorio una llamada un proveedor externo que nos ha dado tal respuesta etc etc todo esto se almacena en application insights y se puede ser consumido pues desde alerta Power BI Visual Studio, API REST y todo lo que se nos ocurra aquí podemos ver aquí podemos ver pues tasas de solicitud, tiempos de respuesta, tasas de error, tasas de dependencia, tiempos de respuesta y tasas de error, excepciones este es muy importante vale también podemos crear alertas para cualquier métrica como vimos en el vídeo anterior de las métricas del app service las que trae por defecto podemos crear alertas y decir cuando se producen en mar de x excepciones pues creas una alerta y nos mandas un correo o un webhook o lo que sea pisándonos vale en cualquier métrica vale también nos ven las visitas de las páginas y rendimiento de la carga para ver pues si el frontal pues está funcionando perfectamente todas las llamadas de ajax números de usuarios y sesiones contadores de rendimiento , diagnóstico de diagnóstico de diagnóstico, registro de chromosomes de diagnóstico de diagnóstico y metricas de segmentos personalizados esto es lo que decía que podemos extender para adaptarlo a nuestras necesidades ¿Dónde veo la telemetría? Pues en el portal de Azure. Esto ahora lo vamos a ver una vez que lo vayamos a crear, pero vamos, en el portal de Azure podemos ver todas las métricas y crear todos los paneles que se adapten a nuestras necesidades. ¿Cómo uso AppInsights? Pues hay que instalar AppInsights. En mi caso yo tengo ya creado un proyecto que vimos del curso de Azure y podemos hacerlo de dos formas. Uno, nos metemos en nuestro site, que es este, donde tenemos la aplicación ya. Entonces, por un lado podemos dar la Application Insights y veis que no lo tiene. Entonces le damos aquí a Configurar. Aquí seleccionaríamos un recurso existente o que aquí ya tengo uno, pero vamos a crear uno nuevo, porque queremos crear uno del curso de Azure. Le decimos la ubicación e instrumentar la aplicación y entonces tú le dices aquí qué tipo de aplicación tienes. En nuestro caso, ASP.NET Core. ¿Vale? Diagnósticos de nivel de código, identifica el código que reventiza su aplicación. Esto es una utilidad bastante útil, valga la redundancia. Una herramienta bastante útil, mejor, en la cual nos hace un chequeo de nuestro código y nos dice que puede estar reventizando nuestra aplicación. Y en Configuración Avanzada podemos tener un Profiler, ¿vale? Para que veamos qué perfiles, o sea, en los perfiles, qué parte de código se emplea más tiempo, ¿vale? O el Snapshot Debugger que recopila una pila de llamadas y las variables locales de aplicación cuando se produce una excepción, ¿vale? Pues todo esto lo podemos configurar. Entonces si le diéramos a aceptar, se nos crearía una aplicación que se vincula automáticamente a nuestro site, ¿vale? Y no tendríamos que hacer nosotros nada más, ¿vale? Métodos de cómo se puede hacer desde el mismo proyecto. Desde el mismo proyecto nos ponemos encima del proyecto, le damos al segundo botón, le damos a Add, que sería Añadir, Application in 6 Telemetry. Vale, entonces aquí, vamos, aquí te dice qué utilidades tiene, le damos a Accept, aquí seleccionaríamos nuestra cuenta, ¿vale? Para que vincule a nuestra cuenta, ¿vale? Entonces, aquí realmente va a hacer lo mismo que hemos hecho desde el portal, ¿vale? Pero igual si no tienes acceso al portal, pues, o quieres hacerlo desde aquí porque te resulta más cómodo, pues puedes hacerlo. Realmente las configuraciones son las mismas que hemos elegido en la otra opción, ¿vale? Hablando de costos, ¿vale? Y de precio, pues esto tiene un coste. Realmente no es un coste muy elevado, pero que sepáis que antes era gratuito, pero ahora supone un coste. Un coste y dependiendo de toda la telemetría o todo lo que queramos recuperar, pues toda la cantidad de datos que va almacenando, pues tiene un coste u otro. Entonces, aquí, ¿vale? Vamos a configurarla como lo teníamos. Aquí, a mí me gusta más hacerlo desde aquí, ¿vale? Ya va por gustos. Vale, entonces le damos a aceptar. Se está creando. Vale, ya se ha creado y está instalando la herramienta. Esto cuando termine de crearse, va a crearse con un aquí, ¿vale? Bueno, pues ya ha instalado la extensión de la aplicación en nuestro proyecto automáticamente. Y si vamos aquí, si nos vamos a la app settings, añadiendo esto, application inside instrumentation key, es una forma de decirle, aparte de la configuración que él ha hecho, ¿sabes? No viene mal hacer esto, ¿sabes? Porque luego si hacemos un... Aquí. Si hacemos un... Una métrica custom, ¿vale? Pues tendremos que crear un servicio y que coja de la configuración del panel, o sea, de la configuración del app settings, cuál es la key a la que va a mandar la configuración del panel. Entonces, es bastante importante, aunque usemos la custom, ponerlo en el app settings con la key que nos va a dar ahora aquí. ¿Vale? Que es esta, a la que me refiero. Entonces, si nos vamos aquí, esta sería la que tendríamos que poner. ¿Vale? Esta clave de instrumentación. ¿Qué más? Pues bueno, si veis, ya tenemos aquí un panel donde viene solicitudes con errores, tiempo de respuesta, solicitud de servidor, disponibilidad, usuarios únicos... Aquí, si le diéramos aquí a la lupa de buscar, ¿vale? Podríamos... Vale. Le damos aquí para que nos dé las últimas. Pues vemos que de momento lo acabamos de crear y no tenemos nada... No está recopilando nada, pero vamos a meternos en nuestro app service. Vamos a entrar. ¿Vale? Aquí. Para hacer un par de solicitudes. Vamos a navegar un poco por la página para que haga un par de solicitudes y veáis cómo hace un track clean de todo lo que está sufriendo en el... Pues eso, en nuestra página. Ahora mismo está tardando un poco porque estaba ahí un poco en letargo. Bueno, cuando se cargue, pues desde aquí, desde el menú, también podemos entrar en acceder a Application Insights y aquí podemos ver, o sea, las métricas de los últimos 30 minutos, de una hora de 6 horas. Podemos filtrar, ¿vale? Podemos filtrar, ¿vale? Podemos filtrar, ¿vale? Si le damos aquí a buscar, ¿vale? Todas estas propiedades, ¿vale? El Account ID, si estamos hablando de dispositivos, pues el Device Type, el Device Model, como podéis ver, podemos filtrar por todo lo que queramos. Aquí ya habrá cargado, vale, pues vamos a darle a... no sé, podemos darle aquí a Aceptar. Aquí vamos a darle a About, vamos a darle a Contact, vamos a darle a... aquí, vamos a darle a Home y no creo ya que no tiene esto mucho más. Vamos a About, bueno. Bueno, pues ya hemos hecho unas pocas peticiones. Esto va a tardar un par de minutos en reflejarse, ¿vale? Luego tenemos la... si nos vamos a... porque esto sería para buscar, pero podemos ver aquí el Live Metric Stream, es decir, métricas en tiempo real. ¿Vale? Ahora mismo está conectando para poder ver las métricas en tiempo real. Entonces, aquí voy a llevarme esto a otro monitor para que veáis... A ver, ahora mismo estoy haciendo una petición, ¿veis? Hecho una petición y aquí la tenéis. A le doy a... bueno, si queréis lo pongo aquí así para que veáis. Le doy a About, ¿vale? Ha cargado, ¡pum! Ahí veis otra, ¿vale? Ahora le doy a Contact, ¡pum! Otra, ¿vale? Y veis las Requests, o sea, lo que están tardando. Ahí le doy a Home, ¡pum! Ahora va a aparecer otra, ¿veis? Estos son las Income Request, ¿vale? Como no estamos devolviendo nada, porque esto es el Outgoing, son lo que estamos devolviendo de las Requests, pues yo no estoy devolviendo nada del tipo de datos ni nada de eso. Entonces, aquí podemos ver todas las métricas en tiempo real, ¿vale? Si hubiese fallado alguna, saldrían aquí todos los fallos con la excepción que he dado y todo, ¿vale? Entonces, esto sirve pues para ver en tiempo real qué está pasando. ¿Vale? ¿Qué más? Así que cosas interesantes, Reinsights. Supongo que aquí todavía no tenemos información. A ver si ya tenemos o no. Ya tengo que aquí, en la búsqueda, tarda un par de minutos. Aquí, fíjate, ya lo tenemos. Hemos tenido 10 vistas de página y un seguimiento, ¿vale? Y aquí tenéis todo. Os dais cuenta que tenéis todas las peticiones. Aquí podemos filtrar. Podemos, si le damos aquí, vemos con más detalle, pues primero la pila de llamadas, la transacción completa, pues a qué hora se ha hecho, desde la URL, desde la localización. Podemos seguir la traza de toda la telemetría de esta request, de este usuario. Bueno, como podéis ver, muy, muy, muy completo, ¿vale? Luego, hablando de paneles, pues podemos crear más paneles, ¿vale? Podemos ver los errores, podemos ver los usuarios, las sesiones, pues lo que he dicho que es todo lo que podemos hacer, ¿vale? O sea, todo lo que podemos ver lo hemos visto antes. Y esto, más que a lo mejor hacer un caso práctico, porque nos daría para un curso solo de App Insights, de todo lo que podemos ver, todo lo que podemos filtrar. La idea es que juguéis un poco con esto y que veáis qué tipo de filtros tiene y todo esto. Podemos ver, por ejemplo, si le damos a retención, pues todos los usos, ¿vale? Todas las llamadas que se ha hecho a cada página, ¿vale? Cuáles son las páginas que más se ha llamado, esto puede venir muy bien para marketing, qué impacto está teniendo en nuestra aplicación, ¿vale? Aquí puedes ver la tasa de conversión de clics por página. Ya tengo una locura, ¿sabes? Hay gente que solo se dedica a ver este panel, o sea, este Insights y sacar, o sea, tomar decisiones de esta página se ve más, esta página tiene poca conversión, están entrando muchos usuarios, están... Entonces, pues nada, pues que sepáis que esto existe, como ya os he explicado cómo configurarlo, y cómo poder ver los datos más interesantes. Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante, que os esté pareciendo interesante el curso. Por eso, ya sabéis que si tenéis alguna duda, pues en la caja de comentarios, por Twitter, por correo, a yunkeru.com Aquí, a este usuario, ¿vale? yunkeru.com Y nada, si no estáis suscritos, suscribiros, darle a la campanita para que os avise con nuevos vídeos, y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!